Y mejor es michoacanos que se atrevan a emprender. Ese es uno de los grandes apresarios que todavía tenemos en michoacanos, que existe todavía en México. Hay todavía lamentablemente desconfianza en uno mismo. No nos atrevemos a dar el paso a los desconocidos. No estamos muchas veces con el soporte más mental que de otra naturaleza para avanzar, para seguir adelante. Y eso lo podemos nosotros sustanar de manera relevante en las universidades, en las instituciones de educación superior. Por supuesto que hacen falta muchos otros elementos. El aspecto legal que propice que estas capacidades y habilidades se lleven a cabo en la práctica. Y es por ello que festejo que estén aquí con nosotros en este evento nuestros representantes de las áreas de los sectores públicos y privados que tienen mucho que ver en el tema que nos está convocando. Agradezco la presencia del secretario Antonio Soto, del delegado de la Secretaría de Economía, nuestro amigo también Salvador Abur, y de todos y todas quienes fueron mencionados y a quienes les doy una muy cordial bienvenida a la Universidad Michoacana. Mucho tenemos que decir cuando hablamos de emprender en términos de la innovación. Ese es uno de los grandes retos. Innovar, y qué bueno que nos acompaña nuestro amigo el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, el secretario José Luis Montañez. Es un proceso que nunca va a concluir. Quiero manifestar el compromiso de la Universidad Michoacana para seguir adelante, para seguir preparando más hombres, más mujeres comprometidas con su propio desarrollo y donde el impulso a la empresa, a la iniciativa personal y colectiva sea fundamental para salir adelante. Michoacán tiene todos los recursos del mundo. Es un estado rico, hay calidez en su gente y hay aspiración, pero nos hace falta ese algo que haga la diferencia. Y el gran poder que debemos comprender es que ese algo está en la fuerza. Quiero destacar y felicitar, más bien reconocer la iniciativa del gobierno del estado, que en este caso representa nuestro secretario Antonio Soto, porque hace algunos meses presenta justamente un proyecto al INADEM, al Instituto Nacional del Emprendedor, para el fortalecimiento de la red del emprendedor en nuestro estado. Este proyecto supera los dos millones de pesos, el gobierno del estado funge como intermediario, como gestor, y le presenta al consejo de la red de apoyo al emprendedor en Michoacán, a quienes hoy, por supuesto, a todos los miembros del consejo, les doy una cordial bienvenida y un saludo, y también mi reconocimiento por el tiempo, el trabajo que le brindan desinteresadamente, honoríficamente, justamente al fortalecimiento de esta red. Muchas gracias a los liderazgos empresariales, a los secretarios e entidades del gobierno estatal, a la academia, a las asociaciones civiles, y a todos quienes integran este importantísimo, y a mi juicio, fuerte y robusto consejo de la red del emprendedor. El consejo aprueba el proyecto del gobierno estatal y el INADEM lo califica como positivo y le otorga un recurso justamente que obedece a la iniciativa de abrir, si no me equivoco son siete puntos adicionales a esta red, y el primero es este justamente que hoy se está inaugurando y que no podría ser un mejor lugar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y este programa, que es muy importante, nació en el año 2013, si no me equivoco, 2013, y estaba un poco medio dormido ahí, unos años, porque en Michoacán tuvimos una etapa complicada y difícil, de mucha volatilidad política y de mucha inestabilidad gubernamental. Y ahora decidimos retomar este programa, ¿por qué? Porque este programa, nada más y nada menos, que tiene una meta de apoyar a 13.500 emprendedores. A la una, a las dos y a las tres.